Amado Dios, por favor ayúdame a superar esta ansiedad. Hoy me presento ante ti, seguro que mi oración será escuchada, a exponerte una petición que sale desde lo más profundo de mi corazón. Por favor, ayúdame a vivir libre de ansiedad y preocupación. En ocasiones, los nervios y la incertidumbre nublan mi mente y me impiden avanzar con decisión y firmeza por el camino de mis sueños. Te pido, Padre, que llenes mi vida y mi mente de pensamientos de paz y bienestar. Te pido que me cubras con tu poderoso manto de fuerza y amor. Por favor, mantente a mi lado protegiéndome, orientándome y bendiciéndome. Pues si tú estás conmigo, nadie podrá estar contra mí. Y es en ti donde está mi fe, mi confianza y toda mi seguridad. Y si en algún momento me invade el miedo o las dudas, por favor acércate a mí. Y en un amoroso susurro, recuérdame que tú caminas a mi lado. Que me llevas de la mano y me diriges por sentas de seguridad, dicha y bendición. Y que aunque en ocasiones no comprenda lo que está pasando en mi vida, debo confiar. Pues tú me amas y tus planes siempre son perfectos y mejores que los míos. Amado Dios, dame la esperanza para no llenarme de temor. En esos momentos de dificultad, la fe he para saber que tú siempre estás a mi lado. Y nunca me abandonarás. Y dale a mi corazón toda la paz y serenidad que necesita para afrontar los momentos difíciles de la vida. Por favor, nunca te apartes de mí, pues cada día que pasa necesito más de ti. Sé que quienes se acercan con fe a ti reciben amorosa respuesta. Por eso, termino esta oración poniendo mi vida, mis metas, mis necesidades y mis anhelos en tus manos. Que se haga siempre tu voluntad en mi vida. Clamo ese versículo en tu palabra que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Gracias, Padre, por permitirme venir a tu presencia y echar todo sobre ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. 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 Amén.